Bueno, en esta ocasión nos toca ver este carro, el Nissan Sentra 98 1.6. Este carro presenta un problema de que el inyector número 4, que viene siendo este, se queda, no manda pulsos, se queda en negativo permanente. Lo maneja la computadora, los pulsos, los demás pulsos si están bien, no más el cuarto, ¿no? Entonces ya checamos la corriente, y si tiene corriente al abrir switch, y los otros tres, si tienen pulsos normales, no más el cuarto, ¿no? Entonces, estuvimos checando la continuidad de la computadora al inyector, y si tiene buena continuidad, pero se mantiene en negativo permanente. Los demás si tienen pulsos, entonces optamos por ver el pin directamente a la computadora, y es igual, se queda el negativo permanente, no está pulsando. Entonces, el problema viene siendo directamente a la computadora. Es lo que llegamos a esa conclusión. Entonces, aquí tenemos el pinout. En el pinout, en el diagrama, nos dice que es el 109 el del problema, el pin 109. Nos vamos al pinout, y el 109 está aquí, en este sector de la ploga de la computadora. Y aquí está el pinout, bien explicado. Nos vamos al 109. 109. 107, 108. El 109, aquí está. Nos vamos, aumentamos un poquito. 109, inyector número 4. Aquí están los rangos y el voltaje de batería. Entonces, ya lo checamos el pinout. Y en lo demás está bien, excepto en ese pin. Y determinamos la computadora el problema. Y ya está. Y ya está. Y ya está.